Esta noche es mi última rasga Esta noche dejo la botella Esta noche cuando esté borracho El último trago lo brindo por ella Estoy cansado de tanto rogarle Porque ella es mi única estrella Y por eso estoy en la taberna Y el último trago lo brindo por ella Oiga cantinero, traiga otra botella Que si estoy borracho, el borracho por ella Por ella, por ella, por ella, por ella Y el último trago lo brindo por ella Por ella, por ella, por ella, por ella El último trago lo brindo por ella Esta noche le doy serenata Pa' contarle que mucho la quiero Y cantando yo voy a decirle Que el último trago lo brindo por ella Por ella, por ella, por ella El último trago lo brindo por ella Por ella, por ella, por ella, por ella Y el último trago lo brindo por ella Oiga cantinero, traiga otra botella Ya que si estoy borracho, el borracho por ella Por ella, por ella, por ella, por ella Y el último trago lo brindo por ella Por ella, por ella